aquí andamos en los arojeres acatecas hoy es un martes 22 de octubre del año 2019 aquí los arojeres acatecas y aquí viene una saquen unos charros hay con una banda un tamborazo no sé qué vamos a agarrarlos a ver quién son a ver si los conocen ya para que les paguen la raza de que nos vea por la un americana y también por la república mexicana porque también hay gente acá de los arojeres por ahí en todo todo méxico pero más 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 en la un americana ya están todos y especialmente en napa california saludos hasta napa california a la pinche raza de napa a los caballarangos y a ver si los conocen a los caballeros ¡Suscríbete al canal! Ahí están las costumbres y tradiciones del rancho en la sierra. De lo que se están perdiendo ahí, todos los que no vinieron. De lo que se están perdiendo, mire. Así es, aquí la vida, aquí en el rancho. Vienen otros caballerangos, saben quién serán, mire. Los cabrones, esos no iban juntos. Ahí anda la raza, mire, a caballo. Déjenme algo poquito para acá, para si se cagan los caballos, que no caguen en la casa. ¿Qué onda, Puedes? ¿Cómo andan? Un saludazo, ¿qué? Allá para napa. ¿Qué, cómo andan, Puedes? Tienen un saludo así. Es todo. El 27 está todo el mundo invitado al coreadero. Ah, cabrón. Cuatro y media, nueve y media para que bailes. ¿Y de qué es rodeo, pues? ¿De socios? ¿De socios? ¿Van a cobrar o no van a cobrar? Nada, estrada gratis. Ah, cabrón. ¿Y van a poder meter su cerveza o no? Es una donación para el tema. ¿Pero van a poder meter la cerveza o no? ¿Qué pedo? No, no, no. ¿No vas a entrar gratis? Es todo. Te cano lo que dice. Prepárense para el rodeo, para echarle ganas. Saludos. Saludos a todos los de Napa, Bali. Ah, quiero que ahora neighbor. A ver, neighbor, ¿qué? Ya, ya saben. Saludos a toda la raza. Y a todo el mundo. Es todo. Salud, cura, mojito. De ahora que tienes papeles, ¿cuántos años tienes viniendo, pues, ya? Tres más. Con esto, después de 20 años, cabrón. Es todo, pues. Ya está. Juan Antonio, toda la raza. Juan Rafa, todos. Cuachala, ¿qué dice ahí? Ay, cabrón, los aro, eh. Ahí está. Ahí está. Saludazos. Ahí está, pues. Ahí está la gente a caballo. Listo es que para el rodeo. Que hay rodeo el 27 de octubre allá en el mismo charro de arriba. Rodeo de socios. Entrada gratis. No se permiten hieleras, ni cerveza, ni licor, ni nada. Nada de licor, ni bebidas, coca, ni frantas, ni frantas, ni nada. Entrada gratis, pero no se permiten bebidas, eh. Y 40, todos no coleamos. Ja, 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 ja. Ay, hijo, la vi en una cuatrimoto. Ahí vienen unas muchachas. ¿Quién serán? Saben. Ya no las conozco ni yo. Y eso que aquí vivo. ¡Eh! Esto, compa Rubio, un saludo. ¿Qué pasó? Saludos para toda la raza del Face. Órale, pues. Ya está. ¿Qué eventos hay o qué? ¿Qué eventos próximos? Todos tienen la encarnación de los hielos. Recuerdense. Órale, pues. Ya está. Jajaja. Ahí sí quedó. Ahí les meto al rato ese videíto. Ahí para que se la cotorreen ahí toda la raza. ¿Qué tal la Nuna Americana? Órale, pues. Ahí está.